Autoridades del Consejo Supremo Electoral explicaron el reglamento y las prohibiciones que se aplicarán en el proceso de elecciones del próximo domingo. No se podrá votar si no está incluido o registrado en el padrón electoral de mesa, salvo las excepciones establecidas en la ley. No se admite votar con fotocopia, de cédula o de documento supletorio. No se puede votar con testigos. No se permite la entrada al centro de votación a ciudadanos que porten algún tipo de propaganda política y o partidaria. A ciudadanos y ciudadanas en estado de debilidad o portando armas blancas o de fuego. No se debe permitir ninguna actividad que tienda a impedir o perturbar el desarrollo normal de las votaciones. Con el uso de celulares dentro de los locales de la Junta Receptora de Voto. No se podrán realizar votaciones fuera del lugar y horas señaladas para ello. No se podrán agregar fraudulentamente boletas electorales o sustraerlas de las urnas. Ello constituye un delito electoral. No se puede distribuir o retirar de local cualquier papelería o material electoral. Ninguno de las y los miembros podrán abandonar el local de la Junta Receptora mientras estén en funciones. La atención, como en todos los días que han habido elecciones, es a partir de las 7 de la mañana. Y se va a priorizar a las mujeres embarazadas, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad para el ingreso sin hacer fila al momento de las elecciones. Indicaron que los centros de votación estarán activos desde las 7 de la mañana y se priorizará la entrada de mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Marcos Medina...